La demanda de Ignacio Gutiérrez en contra de Televisión sin duda ha dividido el pensamiento de los rostros televisivos. Pero ahora en la audiencia judicial se enfrentarán legalmente los rostros de ese canal, en calidad de testigos con posiciones totalmente divididas. Televisión propuso nueve testigos para que declaren en la audiencia en que se expondrá la demanda de Ignacio Gutiérrez en contra de su canal, en la que el animador acusa al canal de discriminación por referirse a su homosexualidad en una reunión de trabajo. Los testigos de la empresa son aquellos que participaron en dicha reunión, incluidos Fernando Gómez Rovira y Carolina de Moras. Esta última atestiguará en contra de Gutiérrez. ¿Supimos que vas a participar en el juicio como testigo? La idea y lo que me formen acá del área legal lo responderé con el canal y en tribunales. Gracias. Que es parte de un proceso y que es absolutamente normal y que ojalá se resuelva pronto y para tranquilidad Ignacio y el canal también. ¿A ti no te pidieron declarar? No, no estuve presente en ninguna parte, pese a todas las malas informaciones que se han dado con respecto a mi persona, nunca tuve conocimiento de nada de lo que pasó, por lo tanto no soy importante para la justicia. En la contraparte, Ignacio Gutiérrez propuso como testigos a dos importantes rostros de Televisión, quienes además son parte de su círculo cercano. Hablamos de Pamela Díaz, quien también es miembro del matinal de Televisión, y Francisca García Huidobro. Ambas irán en defensa de Nacho, por lo tanto en contra de su propio canal en el marco de la audiencia. En el documento de defensa de Televisión, además se apoyan en palabras que habría dicho Patricia Maldonado en el programa Mucho Gusto de Mega, para explicar que la sexualidad de Ignacio no era un secreto para nadie. En dicho programa, una de las panelistas, la señora Patricia Maldonado, explica que la homosexualidad del demandante señor Gutiérrez es públicamente conocida, a lo menos desde el año 2005, por un incidente ocurrido en el programa de radio que ella conducía entonces con la señora Raquel Argandoña. La propia Patricia y la mayoría de los rostros de Mucho Gusto no quisieron referirse al tema, o prefirieron que todo se aclare solamente a través del sistema judicial. Que mientras exista una investigación y no haya un pronunciamiento en los tribunales de justicia, que es donde tienen que estar estos casos, yo creo que uno no tiene que hacerse referencia ni parte, digamos, de supuestos. Si hay una carpeta investigativa del caso, eso está en los tribunales, que es donde tiene que estar. ¿Qué te parece que los rostros de Televisión se vean divididos legalmente por la demanda de Nacho? ¿A ti te ha tocado escoger entre un compañero y tu lugar de trabajo? Sí, sí, oye. Aguanta un segundo, Ale, porque tengo algo para contextualizar. Nos escribe Macarena C.V., una amiga, que esta mañana estaba viendo la mañana de Chilevisión, ¿ya? Mientras nosotros estábamos viendo Hola Chile, por supuesto, el mejor matinal. Hola, 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 hola. Selva Nacho, debe ser para incomodar a los demás. Ay, qué fuerte igual, ¿ah? O sea, la Pamela ya lo había hecho ya, ya había incomodado a sus compañeros de trabajo con esa entrevista, ¿no es cierto? Donde dijo que el Rafa Aranea no era igual que el Nacho, que ella estaba mucho de menos al Nacho. Entonces, lo hace ahí con su qué, ¿o no, Paldo? Lo hace con su qué, pero también es peligroso, a menos que Pamela Díaz se quiera ir o tenga pensado otra oferta, digamos, porque fuera de eso, yo de verdad, como que igual uno cuida su pega también. Uno puede estar de acuerdo, a lo mejor, con Nacho Gutiérrez y yo trabajara en televisión, pero también tenés que entender que si te ponen en contra del canal, también peligra tu propia pega. Entonces, es complicada la situación. Alguna vez yo también la viví, y también es complicado. Sí. Como que uno tiene... Sí, yo también la viví. Entonces, ¿es valiente Pamela Díaz y Fran García Huidobro son valientes? Son valientes, son valientes, son completamente... Yo creo que son valientes en defender al Nacho Gutiérrez y están poniendo su pega por sobre sus amigos. Me parece que está muy bien. Cata Pulido, tú tuviste un juicio con un canal una vez. Y en esa ocasión, ¿alguno de tus compañeros actores se atrevió a ir a hablar por ti? Uno solo. ¿Uno solo? Uno solo. ¿De toda la teleserie? En toda la teleserie. ¿Pero continuaba en el canal o ya se había ido? Nunca más lo llamaron. ¡Oh! ¡Qué raro! O sea, ellas estaban poniendo a perdido su pega. Oye, yo estuve un tiempo un poco como sentido conmigo, porque así como puta flaca, te roba y claro que es distinto, porque yo creo que Fran García Huidobro y Pamela Díaz están tan seguras de sí mismas, de lo que valen en el canal, que yo creo que es imposible que puedan perder su pega, que estén agregando su trabajo. Bueno, eso es un tremendo punto, ¿ah? De hecho, estuve conversando con un abogado que ha hecho varias demandas a canales de televisión hace un tiempo atrás, que me lo topé, y me contaba que en el fondo, cuando una persona es rentable para un canal, tal vez lo mismo si hace una demanda o no, porque el canal igual beneficia esa rentabilidad que le produce. O sea, yo creo que Pamela Díaz y Francisca García Huidobro venden tanto que en el fondo si sean de ese canal, van a estar en otro igual. Pero nadie es indispensable. Yo sí, obviamente, sobre todo la Fran, está en un lugar súper importante, conductora de dos programas estelares, qué sé yo, pero nadie es indispensable, te pueden sacar al final del día. Ahora, ambas son, Francisca García Huidobro lleva dos semanas molestando a los ejecutivos que dejen Miravértigo, qué sé yo, haría esto. Yo debo más allá de diferencia que tengamos, yo me saco el sombrero por la Fran y por Pamela Díaz, creo que es súper valorable defender así hasta las últimas a un amigo. Digo, yo no en el mundo de la televisión, pero yo justamente por una injusticia también me puse del lado de un amigo en otro trabajo y me despidieron a mí también por eso. ¿También? Pero yo me sentí que estaba haciendo lo que era correcto, porque estaban echando a alguien por ladrón en un caso que no era así el tema. Y yo me puse a defenderlo, entonces me sacaron a mí también. Hasta que me encontré que era una injusticia. Y acá me saco el sombrero por ella. Gracias por defenderme, Huahuita, en aquello que... No, fuera de la televisión, idiota, fuera de la televisión. Perdón, me siento. De verdad, ellas están llegando hasta el final con lo que la hace sentir, mejor me imagino, que sus amigos. Y además con lo que el AL nos contó ayer, ellas también pueden irse como por el ladito porque ellas pueden decir, mira, yo no sé cuál fue la discriminación que pasó en la sala, pero yo sí escuché que el equipo matinal salió diciendo, oh, qué feo cómo discriminaron al Nacho. Entonces, de alguna forma, no acusan directamente, hacen acuso recibo de lo que ellas oyeron como rumor de presidencia. Claro, ellas pueden ser testigos oyentes, digamos, de lo que pasó. Incluso en este tipo de juicios civiles, tú puedes llevar incluso como expertos, por eso seguramente hay ahí, hasta había un gerente del canal metido y yo lo acabo de ver ahí en la lista. Incluso también puedes llevar a periodistas, gente que cubrió el caso, por ejemplo. Los videos que están poniendo. Pero igual es fuerte el solo hecho de que ellas aparezcan como testigos de la defensa de Ignacio Gutiérrez o, por lo tanto, en contra, demandando al canal, a televisión, donde hay detrás, ¿no?